¡Hey! ¿Qué pasa cracks? Soy FrankyHop y estamos en la base lunar Z Estamos en el lado de los zombies hoy No, no sé, hoy o esta semana, es que parece que todos quieren que sean zombies Y me habéis pedido que juegue con muchísimos, pero con muchísimos personajes Uno de los personajes que me habéis pedido era con el zombito langostino, si no recuerdo mal Y bueno, miradlo, aquí lo tenéis, creo que tengo mejoras de personaje Alguna sin equipar, ya lo sabía yo, el resto están todas ahí, solo tengo una Y bueno, ya la hay para que cambiaremos la apariencia Vamos a ir a darle, chicos, hoy zombito langostino a tope Me apetece jugar con algún personaje automático En el último vídeo jugamos creo que con, no sé con quién Así que bueno, da igual, porque sé que con un zombito langostino seguro que no fue Vale, cuidado Lo lanzan por ahí Vaya, salen los zombitos Ostras, tú, cómo has subido hasta ahí arriba ¡Oh! ¡Qué buena kill, eh! Esa ha sido una kill totalmente robada, ya os lo digo No ha sido gracias a mí, ha sido gracias a mi equipo Igual que esa, ninguna A ver qué tal está, eh Porque nos puede tocar hoy cositas distintas La verdad es que me haría falta una buena victoria de las buenas Vale, cuidado ahí al fondo Veo bastantes girasoles vampiros, eh Y vampiros porque no son vampiros, ¿no? Espérate a ver si se me está yendo a la cabeza y estoy imaginando que no son Vale Vale Una, dos y ahora Vale, voy a llamarlo ¡No! Había que intentarlo, chicos Lo tenía que intentar, lo juro, eh Lo tenía que intentar Si me salía bien, la verdad es que me han jugado He hecho el bo Y sigo teniendo el zombito langostino, ¿vale? Tengo el z-match listo Así que no me preocupa Mira arriba, eh Mira arriba qué pedazo de gorro me tiene ahí Con un cagrejo No entiendo por qué a la gente le encantan los gorros de gelatina Hay algunos que están muy chulos, otros no Pero hay algunos que sí están chulos Pero ese no, eh, eh La verdad es que no le encuentro gusto Vale, existencia me parece bien Ahí está ¿Veis? Le pego cada tiro que luego no entiendo como no mato a nadie, eh Atentos ¡Ojo! Vale Llámalo ¡No! 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 ¿Cómo ha subido? ¿Cómo ha subido? ¡Oh! No me lo creo No me lo creo, chicos No me lo creo No me lo creo Vamos a dejar de jugarla Porque va Esto estoy teniendo yo de suerte hoy, eh Allá ¿Vale? Vámonos Vámonos ¡Zombie de altita! ¿Vale? ¿Arriba? No, 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 no me lo creo No me lo creo Vámonos Arriba, 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 arriba No, chicos Le quería sacar la inicio y la bola Pero bueno ¡Ah! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima, eh! Lo teníamos, lo teníamos Vale Reaparecemos De momento esto está siendo Medio fácil Medio difícil Medio complicado Medio raro, ¿vale? ¿Por qué? Porque no estoy jugando bien Pero tampoco estoy jugando mal, eh Hay que renunciarlo Estoy jugando medio, medio A ver Tranquilos, chicos Se subían bastantes por ahí, eh Mira ahí, ahí, ahí Al fondo Lo sabía, eh Mira esta por ahí ¡Eh! ¿Qué me ha golpeado? Un cactus desde el fondo Lo he visto Un cactus desde el fondo Típico tópico, ¿vale? Así después no jugamos Con un cactus camuflaje, eh Creo que Creo que alguien Me lo habrá pedido seguro Creo que sí Quiero recordar que si no Si fue el cactus camuflaje O un electroguisante También me lo pidieron bastante, eh Porque si no recuerdo mal Me lo pidieron también bastante ¿Vale? Ahí está Quédate quieta Perfecto No, hay que también cuidar Con el cactus del fondo, eh ¿Vale? Aquí estamos, hermano Hay que ayudarte Solo que sean puntos Hay que intentarlo también ¿Vale? ¿Se tira por él? No lo puedo dar, eh Tampoco me la jugaría yo tanto ¿Vale? ¿Cómo aguantan, eh? No están conquistando, ¿no? Espérate, espérate ¿Este está ahí? Vale Lo quitamos del medio Me caigo Cuidado No me fío de que no vengan por aquí, eh Oh, esta sí que va a ser buena, eh Atentos, atentos, atentos ¿Vale? Intenta adentrar Buah, buenísima, eh, hermano No le doy, eh No, no me quiero caer Claro que he pillado No ¿Cómo ha llegado hasta aquí? No, 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 no Aquí no será, hermano Adiós, hermano No No me lo creo Le tenía... No, zombi y cátano Pero no sé cómo ha llegado hasta ahí, eh No sé cómo ha llegado hasta ahí Pensaba que no podían llegar las carnívoras Yo, a ver, si yo he tenido que llegar con el doble salto No llego, eh No llego al... Por de qué gracia no llego Voy a intentar sacarlo No Lanzamos una bola ahí Por si acaso a alguien se le ocurre ahí Oh, qué buena, eh La mejor, eh La mejor Ahora sí Vámonos Vale, nos podemos largar Sácame, ex Es que se ha pesado Se ha quedado congelado No se movía No se movía, eh Chicos, se ha quedado como... Parado Eso sí que ha sido raro, eh Iba a intentar después sacarme ex Pero se ha quedado como congelado Sin moverse el personaje Y eso sí que ha sido raro, eh No, pero me ha quedado como súper congelado ahí Bugueadísimo Y diciendo ¿Qué le pasa, hermano? ¿Qué le pasa? ¿Veis? Es que no sé qué le pasa hoy a esto que va Vale, creo que voy a pillar al castus, eh Voy a intentar cargarme a este Aunque es mala idea Porque me va a ver nada Me va a ver todo el mundo Mira, por ahí va un castus Un poco... Oh, oh, oh Espera, espera Como estoy conquistando ya Vale, uno menos Al fondo Ven aquí No hay que perder nunca la oportunidad, eh Plantorcha, eh Vamos a sacar nuestro querido meche Uh, lo he visto jodido, eh Ven aquí Vamos, tiene que salir Tiene que salir Sal, 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 sal Sal Hola Hola ¿Qué pasa, chicos? Vale Vale Pum ¿Cómo se ha aguantado tanto? No lo sé Me gustaría saberlo también, eh Vale, ya está, ya está, ya está Míralo Venga, chicos Disparando mientras que va recargando Es que Alguien se lo cree Porque yo no, eh Por menos venganza desde la tumba Voy a intentar Really Really, chicos Que solo me he muerto un segundo, hermano Solo me he muerto un segundo Me cabreo, eh A tomar por saco el picnic De verdad Me he muerto un segundo Para que conquisten Vale Yo pensando que no Vale, que no Que iba a ser algo bueno Pero me he muerto un segundo, chicos Un segundito Si es que si dijeras tú ¿Te han muerto mucho, Frankie? No, 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 hermano No, no, no Me he muerto lo justito Vale, espérate ¿He visto a alguien por ahí? Nada, científico Atentos, eh Atentos Acechemos Si te quedas quieto No te ven Vale No te ven Ahora No, pero ¡Ahora! Esa es la buena, eh Ahí, ahí está, ahí está Vale, tranquilos Cuidado El tóxico, el tóxico El tóxico con la tóxica Me piro, eh Me piro porque me matan Y van corriendo a conquistar Son unos sucios, eh No me puedo ir dos minutos Porque van corriendo a conquistar, hermano Cuidado detrás, eh Me matan Sucios Más que sucios Vale, tengo que ir con cuidado, eh ¿Detrás? Otra vez No me lo tiro detrás Vale Vámonos Sacamos todo lo que tenemos No sé cómo nos hemos matado Esa embestida del pomelo, eh Vale, tranquilos Uno ahí arriba Como no hay gancho Estamos muertos, eh Os lo digo No sé quién más hay El plantita lo voy a llamar De verdad, eh Estoy teniendo más La suerte yo para matar aquí Os lo puedo jurar, eh Cuidado ahí viene, eh Viene carnívoras Carnívoras ahí en el suelo Es el momento de sacar el mech El mejor mech del mundo Mentira ¿Pero por qué no la saca? Sácalo, por favor Lo que le cuesta sacar el mech A esta peña, eh Vale, vámonos Vale, ven aquí Vale Ahí te lo comas tú El cactus ese Mira, no me quiero ir mucho de aquí Porque están yendo a tope Vale Salimos Vale, cuidado al fondo Viene, viene peña, eh Viene peña Y no precisamente poca, eh Vale Ahí arriba Ahí está, perfecto Rachita de cuatro Empezamos a mejorar un poco No mucho Pero empezamos a mejorar Empezamos Ahí está con la voltereta Bueno, el zombi de cata En verdad Pero bueno Cuidado con ese zombi Lo justito Para que no pueda seguir conquistando Cubierto Somos unos cracks, eh Están al fondo Buah Están viniendo He visto zombiitos fiesta, eh De hecho me gusta Me gusta haber visto zombiitos fiesta Vale Quitamos esa peña que está por ahí La verdad es que está intentando conquistar Con todas sus ganas, eh Vale Se lo quitamos a ese en medio Cuidado Vamos a por ahí A por ahí A por ahí Vámonos Muy buena esa La he intentado cubrir, eh Son unos cracks Como equipo son unos cracks Ven aquí Hombre, ya No ibas a atar Tú a atacar a mi compañero Hermano Vale, cuidado Me toxiquea seguramente Está el de plasma, eh Atentos al de plasma El de plasma no me ve Tienes que han tirado otra vez Tienes que entro Tomilicata Vale Buena esa Intento curar un poquito Porque la verdad Eh Necesito Me voy a engañar Me está yendo bien, eh Estoy sacando ahora una muy buena racha Estoy mejor Cuidado ahí Que esa me venía Que creo que venía por mí, eh Vámonos Se ha tirado Se ha tirado, chicos Se ha tirado Me está gustando esto, eh Vamos allá Ahí está Están conquistando, chicos Pero yo tengo que recargarme a estos, eh Al menos Alguien aquí Alguien aquí Alguien aquí ¿Cómo aguanta el crack, eh? Es un crack Tengo que reconocer que sí o sí Han hecho las cosas bien Vale Otro que viene por aquí Con carnívora incluida Vámonos Aquí Aquí no sobrevive nadie, eh No, sin mi permiso, chicos Vámonos No, ¿serio? Tirando al triángulo, chicos Vale No, 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 no Uf He visto la carnívora Y había dicho bien a por mí This is the end My only friend The end Vale Tranquilos Vienen fuertísimos, eh Pero fuertísimos Te iría a morir Sí No tarda mucho, eh Vámonos Vale No Sí No, no La carnívora Vale, tranquilos Aguantamos Vale, todavía podemos salvarnos, eh ¿Podremos ganar esto? Ganamos Vámonos Es mi momento de triunfar, chicos Haciendo el zombie di cata He matado a alguien más Sí Ahí estoy yo El apestoso De ahí abajo Soy yo Vale Primera partida ganada Ha sido muy buena con el zombie To langostino Creo que No estábamos preparados para esto No lo estábamos Pero lo hemos conseguido, ¿vale? 15.000 monedas Que Buah Nos dan la victoria Nos vamos con 22 Asistencias Porque hay racha no va a ser Porque si ya te le diría Que tendría que ser otro Y he muerto muchísimas veces Pero hemos jugado bien, ¿vale? 18 kills Que no está mal Casi es el top kills Que al final hemos remontado Bastante bien Las estadísticas y tal Porque nos iban reventando Pero 22 asistencias Y racha de 10, ¿eh? Que a lo tonto, a lo tonto Hemos jugado muy bien Y solo se han matado 6 veces al final Hemos tenido una buena racha ahí Así que, bueno Vamos a otra partidita más, ¿no, chicos? Que esto está siendo increíble Bueno, pues continuamos Con el lado de los zombies Esto es lo que nos toca Seguimos con el zombito Langostino Gordito, precioso Vale, ahora en serio Vámonos a jugar con él Nos toca esta vez en ataque Al fin nos toca en ataque Después de toda una De todos unos días Sin poder jugar ataque, ¿eh? Vale, ¿qué tenemos? Uh, girasoles allí, ¿vale? Esto no sé cómo va a ser Si vamos a ganar Si pasamos al primer lado Uy, uy, uy Tranquilo, men Voy a ir a para ellos Mirad cómo disparo ¿Te imaginas que le dio a alguien? Sería increíble, ¿eh? Bueno, a alguien le he dado A ver, tenemos para Bueno, alguien debería comprar Cuidado Me... Ahora Te pusiste nervioso Porque yo sí Uy, 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 uy ¿Qué más? He disparado por la espalda Me ha matado con el pen Melocotón No me lo creo, ¿eh? No me lo creo He sido tristísimo Tristísimo No tengo otra grabadora Para ello, ¿vale? Tristísimo Eh, eh, eh Cactus, Cactus, eh Cactus, Cactus, Cactus Cactus, que encima mal Cactus porque me ha pegado mal, ¿eh? Mira, pues, mira Solo me quedan dos tipos de personajes Y uno es este Así que voy a tener que tirar de él Para que me dé vida ¡Cúrame! Ahí está Me va a curar una caca Pero bueno Mira ahí al fondo Vale, mi misión va a ser Entrar con el Mech, ¿vale? Es lo que quiero hacer Entrar con el Mech Uh, ese Cactus Lo he visto, ¿eh? Está por ahí al fondo Vale, esperar Espera, espera, espera No puedo subir Pues nada Sacamos el Mech aquí ¿Prains? No, pero Ve lo que os digo Yo le he dado el triángulo Le he dado el triángulo, ¿vale? Y siempre La primera vez Nunca me lo pillan Vale, atentos Hola, chicos Bienvenidos De nuevo, ¿eh? Vale, vámonos Ven aquí Guapetón Esto es porque te la llevo a ti ¡No! La mantequilla La mantequilla Me ha caído un mantequillón ahí Al lado Y me he puesto nervioso Pero bueno Bueno, bueno, bueno No ser el mejor de esto Pero sí el que conquiste ¡Vámonos! Vale, perfecto Somos unos cracks Mentira Pero también somos unos cracks Vale, tranquilos Tranquilos, tranquilos Esos que se piran por ahí Estas girasol de ahí Me matan por la espalda Chicos, no teníais Me ha matado la flor Me ha matado la La flor oscura, hermano ¡Qué vergüenza! No, la verdad es que no me ha dado vergüenza Me hace gracia ¡Eh! Ven aquí Muere tu flor también Que luego me revientan ¡Uf! El cactus Hermano, qué poco te quieres tú, ¿eh? Ahí había alguien ahí arriba No sé si era el carnívoro Pero aquí arriba había alguien 100% seguro Ahí está No es este Pero este es otro Vale, me acaban de disparar El cactus Chicos, el cactus Lo habéis visto abajo, ¿eh? El cactus lo he visto Mira, ahí está Está ahí abajo Lo veis Allí lo pongo Te piensas que no te he visto Ahí otra vez el fondo Míralo, míralo Qué sucio Mira el otro cactus Cómo va por ahí Parece que se han heliado Para ir a por mí, ¿eh? Vale, tranquilos Voy a lanzarle un granadote ahí De los buenos Tranquilos No, me ha pillado algo Me ha pillado algo aquí detrás Hay una planta Hay una maceta Impulso de llamas Impulso de llamas No, había una maceta aquí detrás O bueno, no A lo mejor me he equivocado Vale, piro Lo tengo jodido a lo que haga Así que Mejor es No Eh, eh, eh Venga, chicos Chate de transportado, cabrón Chate de transportado Me puedes decir lo que quieras Pero chate de transportado Hoy no es mi día de suerte Para esto Vale Nos vamos nosotros también A teletransportarnos Y vamos a entrar allí Como cracks Vale Por una vez Se ha iniciado bien A la primera vez Vale Sé que a veces me decís Es que a lo mejor Uf No quiero entrar con eso, ¿eh? Lo quiero dejar Lo más debilitado posible, ¿eh? Vale Vámonos Entramos Lanzamos esto Ahí está Ahí os quedáis En serio En serio En serio Oye, oye Bomba frijol no me ha matado Me lo creo Pero que ninguno haya atrapado Mi bomba Mi granada Y que encima me haya matado a mí Eso es un poquito complicado ¿Vale? Vale Pero en serio Vamos a jugar bien Y ya está Vamos a intentar jugar Lo mejor posible, ¿vale? Vale Aunque sea asistencia Y cosas así Buena Gracias Esa, hermano Vale Sal de ahí Vale Vámonos Vale Tranquilos Perfecto Una menos, ¿eh? Perfecto Uno menos No uno menos Pero sí Uno que nos clorea menos Vale Vámonos No me lo creo, chicos Es que le hago tres Con el zombi y gata Y seis disparando de cerca Que a lo mejor me lo habría cargado Sí, me lo habría cargado Pero Pero me parece que le hago Muy poco, ¿no? No sé cuál es el mejor zombi A ver, el Z7 Dispara muchísimo Pero el problema del Z7 Es el que Vale Que es que dispara A gatillo, guitello Es clic, 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 clic Y es una caca Vale, no me gustan Los semiautomáticos Por lo menos Se me hacen muy pesados ¿Vale? A esto, atentos Uf, me ha pillado, ¿eh? Me ha pillado con toda la La, la Con toda la material Vamos a decirlo así, ¿eh? Vale El cactus me está dando Bien Eh, lleva la máscara De los gatitos, ¿eh? ¿No es el gato robótico? Eh, creo que no vamos a ¿Dónde estamos? Eh, ha aparecido Tomás por saco, ¿verdad? Y el teletransportado Este es el otro lado ¿Cómo no? Típico, tópico Vamos a ver Cuidado que no me ha golpeado No me ha visto Vale, vámonos Vámonos Cuida por ellos, ¿eh? Me da igual Mi idea es Meterme, ¿vale? Vale Vámonos Yo voy a morir igualmente, ¿eh? Pero, ¿cómo? Lo que me está de mí Es que mi ¿Qué me está reanimando? Estoy escuchando a alguien Reanimándome Y hoy estoy intentando, ¿vale? Pero es que va a ser imposible Hacer nada Y me da pena, ¿eh? Vamos a tirar Aunque se me haga nada por ahí Yo intentaré llegar Vale No me lo creo Por un centímetro no he llegado Por un maldito centímetro no he llegado No Bueno Hay partidas mejores Y partidas peores, chicos Acabo de morirme con una papapuna ahí Porque he dicho yo Para estar así Es mejor esto Perdemos esta partida La partida anterior la ganamos Por suerte Bastante bien Pero esta no Esta ha sido nefasta, chicos Esta ha sido peor, ¿eh? De lo que esperaba Igualmente Me ha gustado jugarla No he probado Porque poco a poco Tenía que ir mejorando aquí Con el zombito langostino Es difícil Pero poco a poco, chicos Nos vamos con 5 kills nada más Muertes Creo que 15 8 Así que ni tan mal, ¿vale? Y lo vamos a dejar por aquí, chicos Espero que hayáis disfrutado de este vídeo Y nos vemos en la próxima, chicos Ya sabéis Próximo personaje Abajo Chao, chao